bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de predicciones de duo brawl stars vuelve el campeonato mundial de brawl stars y con ello tendremos una nueva oportunidad de conseguir las recompensas que nos ofrecen absolutamente gratis si ya las tenéis entonces simplemente disfrutar del nivel competitivo y los buenos enfrentamientos que veremos si todavía no las tenéis permaneced atentos y atentas porque vamos a informaros de los equipos en los que confiamos y esperamos que salgan victoriosos en las distintas regiones de este mes fijaros bien cuando empiezan los partidos porque sólo podréis hacer vuestras predicciones una hora antes de que comience el torneo este sábado 12 de agosto juega la región de emea donde tendremos cuartos de final dos semifinales y la final el primer enfrentamiento de cuartos será entre z división y am o fantasy nuestro voto irá para z división están mejor clasificados en su región por lo que parten como favoritos para el siguiente partido tendremos a totem sports contra efe amrdosa nuestro voto irá para totem sports nuestra confianza es plena en que ganarán este encuentro el siguiente enfrentamiento será entre foot sports y anr esta región está bastante apretada para conseguir un puesto para clasificarse nuestro voto irá para foot y sports confiamos en que dejen constancia de las buenas sensaciones de los últimos enfrentamientos para el último partido de cuartos tenemos hambre contra sk gaming va a ser un partido muy loco nuestro voto irá para sk gaming aunque sea un voto con el corazón más que con la cabeza tienen posibilidades de ganar si se concentran y juegan coordinados si todo sale según lo previsto tendremos estas semifinales z división contra totem sports y foot sports contra sk gaming antes de seguir con las predicciones asegúrate de estar suscrito al canal y haber activado la campanita tu apoyo es vital para el crecimiento del canal seguimos con las predicciones de las semifinales tenemos un enfrentamiento complicado entre el primer y segundo clasificado nuestro voto irá para z división pero tened en cuenta que cualquiera puede ganar en la segunda semifinal nuestro voto irá para foot sports el mes pasado hubo este enfrentamiento y lo ganaron con solvencia por lo que si todo sale según lo previsto tendremos una final entre z división y foot sports qué gran partido vamos a disfrutar si llegan estos equipazos nuestra confianza irá para z división por ser líderes de la clasificación esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda para que acertéis en vuestras votaciones y podáis conseguir las recompensas que nos da totalmente gratis supercell si te resultó útil nuestra información deja tu like y compártelo suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido muchísimas gracias a todos y todas por haber visto el vídeo y ya lo sabes ya lo sabéis que si os gusta brawl stars este es tu canal